Muy buenos días a todos, estamos miércoles 7 de octubre de 2020, son las 9 de la mañana pasada Aquí estamos en mi canal, 30 a 30 suscriptores ya Bueno, estáis leyendo el título del vídeo, vamos a ver las diferencias entre las maletas Touring 2 y Touring 3 Veremos por qué son las número 2 y las número 3 y no las número 1 También veremos cómo se cambian las bisagras a las maletas, esas piezas de plástico que van abajo Veremos pues los precios que tienen y bueno, cómo se cambia y tal También más cositas iremos viendo durante el vídeo Y bueno, antes de empezar con ello, os voy a enseñar algunas cositas más con el ordenador Alguna captura de pantalla os dejaré aquí metida en el vídeo Y bueno, pues creo que será un vídeo bastante completo sobre esto Venga, empezamos Antes de empezar dos cosas, la primera, esta lista de reproducción de mecánica con la K75 Que os la recomiendo meter en mi canal, la lista de reproducción y os metéis aquí si tenéis alguna duda Porque bueno, está bastante completa y bueno, sobre todo los tres primeros vídeos que veis ahí En qué hay que mirar, los pares de apriete y unos útiles que bueno, pues siempre está bien tener Eso para empezar Relacionado con las maletas, en esta lista también, cómo montar el Top Cake original Bueno, en este tema vamos a hablar de las maletas laterales Pero bueno, hablando del Top Cake original de 22 litros, si queréis saber cómo va, ahí tenéis un vídeo sobre ello Segunda, que si tenéis más dudas todavía, os vení aquí a BMWMotos.com En el apartado de K anterior a 2005, K hasta 2005 Y buscáis este post que os estoy grabando Manuales para BMWK75, Nacho KBS 1, que soy yo Bueno, aquí tengo un montón, pero un montón de cosas hechas para estas motos Que bueno, pues pueden ser interesantes Además, os voy a enseñar otra cosa que podéis descargar aquí Aquí además de muchos manuales y vídeos hechos por mí, que pongo aquí Pues podéis descargar la revista mototécnica Acostumbraros a, antes de preguntar o lo que sea, informaros bien Aquí en la revista mototécnica te viene todo lo que necesites saber Pero claro, es más fácil preguntar directamente y tal Pero bueno, si no eres como yo, que no le gusta ir molestando a la gente Y prefiero informarse antes Pues vení aquí, al post este que he dicho, a la lista de reproducción que os he dicho Os descargáis la revista mototécnica que hay aquí También páginas más hacia adelante Está el manual de taller, oficial, bueno, oficial, BMW y tal Bueno, pues os informáis y así pues, bueno, pues eso Solucionáis vuestra duda por vosotros mismos si podéis, ¿no? Aprovecho también grabando esta K75S de las primeras Que veis que no lleva guía Para dejaros estas imágenes que estáis viendo aquí Sacadas de la web RealOem Ya lo he dicho también en otros vídeos RealOem BMW estáis viendo La diferencia entre las maletas Turing 2 y la Turing 3 Ahí lo estáis viendo con todo su despiece y todo Bueno, si necesitáis saber referencia, pues ahí la estáis viendo Podéis parar el vídeo y lo veis Algunas cosas están descatalogadas, estarán finalizadas Y bueno, pues los precios que ponen ahí, como siempre digo Pues son aproximativos, ¿no? Así que ya está, también queda eso dicho Pues me he traído aquí esto De lo que también tengo un vídeo enseñando cada página También lo podéis ver en esa lista de reproducción que he dicho antes Vamos a ver lo que aparece aquí sobre las maletas Lo que hay aquí lo saco Esto es todo original de la K75S de mis padres Me lo dio el que me la vendió Es todo original, ahí veis, del año 86 La primera maleta que aparece le tenéis Que además la tengo aquí Ahora iremos viendo Bueno, voy enseñando todo lo que aparece aquí en cuanto a maletas Lo primero que aparece, ahí lo veis Pero estas son para Lo estáis viendo aquí Son para Boxer Esta es la primera que aparece en este librito Luego, la siguiente Y por eso las de las K Serán las Touring 2 y las Touring 3 Es porque esta maleta Es la Touring O sea, esta será la Touring 1 BMW entendió como Touring 1 Las que son para las Boxer Hay de ahí R65, R45, tal Hasta R80, RT Aquí abajo otras también Bueno, y hay algunas referencias que serán antiguas, ¿no? Y bueno, ya a partir de aquí Pues maletas de K La siguiente hoja Estáis viendo esta Que también pone Integral Key No sé qué Pero esta es la que se entiende como Touring 2 Aunque, bueno Esta maleta es para K Lo estáis viendo ahí También lo llevan Las últimas Boxer También llevan este tipo Este tipo de maletas O las Touring 3 Vaya Los anclajes pues serán los mismos Y las últimas Boxer Estas que hicieron Me refiero a Boxer Boxer antiguas Pero desde el principio del año 90 Pues llevan estas maletas Lo podéis llevar ahí El logo Touring Y un reflector Que puede ser rojo O naranja A mí personalmente Me gusta más el logo Touring Aquí en la última página Porque la siguiente que hay No, la siguiente ya es del Tosquake Que he dicho que tengo vídeo Bueno, pues en esta última página De maletas laterales Está la maleta City Lo veis ahí Tal Una referencia Pero bueno Esta maleta City Yo no la tengo Tampoco me interesa tenerla Sé que está cotizada Porque hay pocas Pero realmente una maleta Que sirve para poco A mí realmente Me sirve para poco Para viajar No sirve Para la ciudad Pues sí Muy finita Pero vaya Que tiene poco uso Hemos visto esto Ahí lo tenéis Eso Ahí del año 86 Esto lo vuelvo a guardar aquí Ahora Bueno Ahora vamos a pasar ya Con las maletas Que tengo aquí abajo Vamos a ver sus diferencias Aquí he juntado Adelante están las Touring 2 Atrás las Touring 3 Vamos a ver las diferencias Como ya sabéis Estas Touring 2 Tengo un vídeo En el proyecto de restauración De la K75 De mis padres Estas me las dio mi tío Que tenía una K75C Que compró nueva En marzo de 1987 Mis padres la compraron En junio de ese mismo año Y bueno Pues él vendió la moto Finales de 2019 Con 32.000 kilómetros reales Y bueno Pues me dio las maletas Tanto estas laterales Como 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 el Toscape De hecho En ese vídeo de restauración Que dedico a esto Yo le pongo Los adhesivos Touring Y los BMW También le hago más cositas ¿No? De hecho aquí también Os dejo Alguna foto En la que se ve De la época Mis padres y ellos Antes de salir Para el Jarama Allí en la Sierra de Andújar Mis padres con la K75 Que yo estoy restaurando Y ellos con la K75C roja Que si os fijáis Pues las maletas No tienen Los adhesivos Touring y BMW Ellos me explicaron Que esas maletas En un viaje que hicieron a Andorra Pues las compraron allí Que eran más baratas ¿No? Y salieron directamente De Andorra Con las maletas puestas Así que Así que nada Bueno Pues vamos a empezar A ver las diferencias Para empezar Así a simple vista Que estamos viendo Lo veis la cerradura La cerradura de la Touring 3 Que imagino yo Que también se pueda poner La Touring 2 Pero bueno La cerradura original De la Touring 2 Es bastante más coñazo Una llave más chiquitita Esto se levanta Se mete por ahí Y bueno pues Es más coñazo La cerradura de la Touring 2 Que se abre Con la misma llave De la moto Pues A mí personalmente Me gusta más Muchísimo más cómoda O el ASA ¿Estáis viendo? Este ASA Pues para mí también Bastante más cómodo Que este Que estamos viendo aquí ¿No? Bueno Pues es otra cosita El ASA En cuanto al logo BMW y Touring Son los mismos Simplemente están puestos De manera distinta Ya que estamos viendo así Pues estáis viendo La rugosidad que tiene aquí Esto es como un plástico Así más duro Y esto pues más liso También decir Que a mí personalmente Me gustan las maletas En su color original Antes que pintada Hay mucha gente Que las pinta Del color de la moto A mí me gustan así Su color original Negro de plástico Así negro como satinado Aquí también estamos viendo Un refuerzo Y lo veis también Y aquí abajo otro Como de una especie de goma Que aquí Pues no lo tiene He puesto así desde abajo Aquí estáis viendo Las bisagras Que luego os enseñaré Cómo se cambian Es muy sencillo Luego pues tiene Este pin aquí Que es lo mismo que aquí Aquí la cerradura Que ancla a la Z Que va al chasis Que también se pone por arriba Bueno ya Yo creo que tenéis que saber Cómo se ponen estas maletas Aquí adelante puesta También esa cerradura Hay gente que me ha preguntado Que si es seguro Dejar la moto Con las maletas puestas Bueno Yo cuando he viajado por ahí La he dejado Y nunca he tenido ningún problema Pero claro Es que esto es una lotería A lo mismo no te pasa nada En 20 años Y te pasa en una tarde Te roban una maleta Y te roban la otra maleta En otro sitio Bueno Vosotros ya decidís No soy yo Quien debe deciros eso Lo grabo también así Y estáis viendo por atrás La diferencia principal Veis que la puerta Digamos si se puede decir puerta De la Touring 3 Que es la de la izquierda Es más ancha Que la de la Touring 2 Si lo notáis Esto así Y aquí pues más ancho Llevo esta pegatina de España Porque cuando viajé con mi hermana Por Francia Italia Y tal Pues como llevo una matrícula Que no lleva la franja azul Pues bueno Le decidí poner esa pegatina Aquí le hice un recorte Para que cupiese Para que cupiese por aquí Y bueno Pero vaya Que si vas con una matrícula De esas pequeñas Y tampoco llevo una pegatina de estas Despreocúpate De que te puedan parar Y te puedan multar Que por eso Dudo muchísimo Que te Que te Que te pudiesen multar A Portugal También fui Y si no llevas esa pegatina Pasé por delante a policía Llevé policía detrás Y no pasó nada Antes te podrán multar Por otras cosas Que por eso no te van a multar Eso es seguro Como decía Ahí adelante Se ancla A la Z del chasis Bueno Que va por el chasis Que es de plástico Que viene por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Pues se encaja ¿No? Aquí Lo mismo En esta zona Pues se encaja aquí En la Z esa Por aquí arriba Y aquí pues También ¿No? Eso Y el intermitente Pues está pensado Para que ocupe Este espacio Que Este espacio Que estáis viendo La maleta Pues como veis Está estudiada Para que ocupe Perfectamente En la moto Y se le pueda sacar El aprovechamiento Máximo ¿No? Así Bueno Pues luego También os enseñaré Las bolsas interiores Aunque yo no tengo Las originales Pero tengo unas Que son muy baratas No sé si están en venta Ya Creo que no Pero vaya Habrá algo simila Que podráis comprar Como he dicho Lo principal Es la anchura De la compuerta Esta Lo veis Supuestamente Yo nunca lo he hecho Porque tampoco Me gusta Dicen que en esta Touring 3 Pueden meter un casco Dentro Si le buscan Si le buscan La forma Y tal Pero bueno Mete el casco Ya no puede Meter nada más Yo prefiero Poner el casco En la bolsa Del casco Y llevarlo al hombro A dejarlo dentro De las maletas En las maletas Pues ya dejo Otras cosas Que voy Cuando voy viajando Por supuesto Lo que voy a hacer Vamos a abrir las dos Y vemos por dentro Pues aquí tengo Las maletas ya abiertas El ángulo Del que abren El ángulo Que abren el mismo Porque bueno Las bisagras Estas son iguales Aunque estas Estas están ya Por aquí Pero vaya Luego veremos Lo que cuesta Las bisagras Que es lo de menos Y se cambian En un minuto Ahora vamos a ver De que años Cada maleta En esta que es la Touring 2 Que veis que tiene Estas correas Que ahí no tiene Luego lo veremos Ahí estáis viendo Ese año Ahí está bien Yo creo que enfocado ¿No? Año 87 La zona interior Y Ahí veis también A ver si se ve así Bueno Pues esta maleta Junto con la otra Porque son gebelas Son del año 87 Las maletas Que por cierto También veis Que aquí para las cerraduras Pues tienen como unos remachitos Ahí está Esos remaches Tal Bueno Ahí está también Eso Ahí pone Del año 92 Al 97 98 Y La puerta Tiene esta pegatina Que os grabo así Y Ahí también pone lo mismo Del 92 Al 97 O 98 Está Está ahí señalado ¿No? Así que bueno Pues también aprovecho Grabo un poquito mejor Esta pegatina Por si queréis Verla La referencia esa que pone O lo que sea También tiene esto Para que se abra a un máximo Ahí lo tenéis Esto lleva aquí Como un Un clip Y luego Tiene un pasador De plástico Y esto simplemente Va aquí puesto Aquí Es lo mismo Esto tuve que cambiarlo En estas maletas Cuando 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 me la había metido Porque no No lo tenía ni siquiera Pero bueno Como tenía despiece Pues lo Pues lo puse Y listo Como os decía Pues tiene Estas correas Que van por aquí Que bueno Pues O te gustan más O te gustan menos Y luego Pues la Touring 3 Tiene Esta que Que deis por aquí Es más simple Que se une Con esta Que está por aquí Aquí tiene otra Bueno La verdad que A mi la Touring 3 Personalmente me gusta más Un detalle Que también cambié De la Touring 2 Para dejarla ya perfecta Y que la Touring 3 También está mejorado Es la goma sellante Que viene por aquí Por todo esto Veis la anchura Que tiene Esta goma Así Bueno Pues en la Touring 3 La goma va metida En la parte esta De aquí Lo veis BMW te la vendo Como una goma Muy larga Y tú ya la cortas ¿No? Ves que la goma Es muchísimo Más corta Pero bueno Limpié todo bien Limpié bien Todo ese alojamiento Limpié bien todo Y monté su junta nueva Esta Y bueno Pues ya está La verdad que La que tenía antes Estaba súper machacada Y muy cuarteada Además de estos dos juegos Con su ambos topkays Tengo otro juego más Con otro topkays Aquí os dejaré alguna foto más Pero no me preguntéis Porque no vendo nada No vendo nada No me apetece Andar vendiendo cosas Y bueno Pues tengo Tres juegos completos Con las tres maletas originales Como veis Que antes he señalado mal Estos remaches Que hay aquí dos Aquí Arriba Hay tres Esos tres que hay allí Sí que Sí que están aquí Pero bueno Aquí estáis viendo que hay dos Aquí Hay tres Claro Porque las cerraduras Las cerraduras son distintas Aún así como digo Las cerraduras de estas Turing 2 Son un coñazo Vuelto a cerrar Y aprovecho para deciros Cuando estéis viajando Lo que sea Y abráis Yo siempre que abro Con la rodilla Apoyo La tapa de la maleta En la rodilla Por si las moscas Y también tengo en cuenta Cuando vuelvo a cerrar Que la bolsa interior Lo que llevemos dentro No asome por aquí Por un lateral Por adelante O por atrás O por lo que sea Siempre tenedlo en cuenta Cuando paréis Y volváis a cerrar la maleta Que quede bien hermético cerrado Y no sobresalga nada Y ahora os voy a enseñar Y ahora os voy a enseñar Las bolsas que yo tengo interiores Para estas maletas Pues aquí están Las bolsas interiores Que yo llevo en las maletas Existían unas bolsas interiores Originales BMW Que acoplaban perfectamente En las maletas Y que ahora os enseñaré Algunas que podéis encontrar En Amazon O Ebay O lo que sea Pero son bastante más caras Que estas que os estoy enseñando yo Que ya sabéis de dónde son Son de Decarlo Newfield Aunque yo creo que a día de hoy Ya no las venden Yo las compré en 2014 Me costaron sobre 4 o 5 euros Creo que fue cada una No recuerdo cuántos litros son De hecho hice algunas fotos Cuando las compré Si eso pues la dejaré aquí Si me acuerdo Así que bueno Desde entonces llevo usándolas Y la verdad que sin problema La he llevado siempre Que he puesto las maletas Y perfecto Y ahora otras bolsas Que podéis comprar Aunque son más caras Pero bueno Están pensadas para las maletas laterales Amazon poniendo bolsas maletas K75 Pues me aparecen estas Que como veis Pues parece que están pensadas Para encajar bien En las maletas Pero claro 55 euros más 16 de envío Y pues poniendo en el buscador Lo mismo Pues también aparecen más Incluso un poquito más baratas Bueno Vamos a ver alguna Por ejemplo Ahí que aparece una K Como quedan Aproximadamente unos 39 euros No sé cuánto será el envío Y aquí Pues a ver Las fotos Esto es una BMW K100 RS 16 válvulas Lo veis que el motor La tapa de cigüeñales Más largo Lleva la horquilla Más gorda Bueno Las maletas esas Esa es una Touring 3 Lo veis la cerradura distinta Que es lisa la tapa No es rugosa Y eso de abrirla Así Dejarla con puerta caída A mi personalmente No me gusta La bisagra sufre más Y todo Bueno Ahora después veréis Cómo se cambia la bisagra Aunque el vídeo Se haga largo Pero bueno Prefiero que quede todo recogido Ahí tenéis Esa bolsa Esa bolsa lateral Para los que queráis Pero vaya Seguramente encontréis A día de hoy Si en de Carlos No hay Otra opción Más barata que esto Bueno yo creo que A grosso modo Hemos hablado de la cerradura De los tiradores Hemos visto por dentro La disposición de los logos Las protecciones Que llevan las Touring 3 Que no llevan las Touring 2 Que las Touring 3 son más anchas Y si queréis podéis meter un casco Os he ido dejando algunas fotos Os he enseñado Lo del Real o en Así yo creo que A grosso modo Tenéis un montón de información Ya sobre esto También como Cómo se monta el Toxcase También hice un vídeo Ya lo digo Las bolsas interiores Hemos hablado de ello Ahora vamos a hablar De El cambio De las bisagras Si merece la pena Comprar una O fabricar una En 3D Que también lo hay También ya diseño O no Primero veremos Lo que me costó Es las bisagras En concesionario BMW Porque eso tenéis que ir De concesionario Si o si Y luego enseñaré Cómo se cambian las bisagras Que será un vídeo sacado De uno de los De la restauración Dedicado a ello Así lo recortaré Para quedarme con lo más importante Bueno Primero vamos a ver Lo que me costaron las bisagras Yo tengo Esto que me voy apuntando aquí Todo sobre la restauración Aquí Cuando termine la restauración Podré saber cuánto me he gastado Que ya os digo Que va a ser un dineral Pero bueno Aquí también tengo Lo que me costaron las bisagras Concretamente aquí El 5 de julio de 2019 Compré Una bisagra Bueno las bisagras Cuatro unidades Y la junta Esa que os enseñaba antes De goma Para las maletas Touring 2 Una junta finita Que te venden por metro Lo que sea Y tú ya la cortas ¿Cuánto me costaron? Cuatro unidades Cuatro con ochenta y cuatro Cada una Con un siete por ciento De descuento Dieciocho euros Dieciocho euros Más IVA Entonces Si cogemos los dieciocho euros Le ponemos El veintiuno por ciento Multiplicamos por uno Como veintiuno Y lo dividimos Entre cuatro Pues podremos saber Cuánto nos ha costado Una unidad A ver Si soy un poquito hábil Con la edición Pues aquí os dejaré Lo que cuesta Una unidad Y vosotros ya pensáis Si os compensa Comprarla en el concesionario O si os la fabricáis En 3D Bueno pues si tenéis Si tenéis impresora 3D Italia os parece fácil Pues con las medidas que hay Que creo que en el foro MVMotos.com Las podéis descargar De algún sitio Yo no la voy a proporcionar Porque no sé dónde Dónde está Y tampoco me interesa Pues bueno Ya está Ahí tenéis lo que me costó La unidad de las bisagras En ese julio de 2019 Hemos visto que cada bisagra Sale alrededor de cinco euros y medio Lo que parece una broma Para la duración que tienen Ya podéis hacer vosotros Lo que queráis Aquí os muestro esto Os dejo a partir de aquí Cómo se cambian las bisagras Que es una cosa muy sencilla Lo vais a ver ahora Y luego ya Despido el vídeo Venga Ahí os dejo con lo de las bisagras Primero son las bisagras Que llevan las maletas abajo Así son Ya he separado las dos mitades De una de las maletas laterales Y aquí estas cuatro Son las que forman dos bisagras Como veis Las dos están partidas Y esta es una bisagra completa Así que Lo que he hecho Después es limpiar bien Todo el raíl De las dos mitades Aquí vemos También lo he limpiado bien Con un trapo así Un poquito húmedo De estos de microfibra Y ahora pues Creo que daré Aceite de silicona He puesto una pequeña película De grasa Pero muy poquito No os paséis tampoco Si tenéis que hacer esto Porque no es necesario Simplemente para que él dice bien La bisagra nueva Por el raíl Si ponéis mucha grasa aquí Luego cuando estéis circulando Y metáis un sitio de polvo O algo Se os va a poner todo perdido En fin Vamos a meter la bisagra nueva Graba in situ ¿Cómo va esto? Una tontería Pero bueno Con una mano casi no puede Vamos metiendo Y aquí pues tendrá que hacer un clic Con la zona esa A ver Voy a poner que con una mano no puede Pues ya tenemos Una bisagra de las dos Que tiene una maleta Puesta Simplemente tiene que llegar Al A la muesca que está aquí Y que entre Y aquí pues se queda Al ras Lo que he hecho Empujar fuerte Desde aquí Lo que pasa que antes Con una mano Pues no podía Con las dos la empujado Y listo Ahora vamos por la siguiente Engrasamos esa zona Y las ponemos Bueno pues ya está Esta maleta lateral Derecha Sé que es derecha Porque ahí está A la izquierda Ya tiene sus bisagras colocadas Como veis Aquí Queda al ras Aquí tiene Ha entrado dentro De esos clips Y por este lado Pues también Queda al ras Así que Esperemos tener ya bisagra Para unos pocos Unos pocos años Valen sobre 4 euros Cada una Yo creo que merece La pena Cambiarlas Cuando vemos Cuando vemos Que hemos rajado Ya una O parte de una Es decir Pues ya hemos aprendido A cambiar las bisagras Fíjate tú Que sencillo Pues ya hemos visto Todo lo referente A las maletas laterales Si alguien tiene todavía Alguna duda Pues que la pregunte Y si se puede resolver Pues se resolverá Aquí os dejo Mi cuenta de Instagram Como siempre digo Arroba Nacho KBS1 Todo esto Pues lo iré avisando También en Instagram Iré subiendo fotos Y toda la historia Bueno ¿Ha quedado un vídeo completo? ¿O no? Ahora pues ya sabemos Un poquito más Sobre nuestras maletas laterales Para BMWK75 Para BMWK100 Para BMWK100 Y sobre todo Las maletas Asturin 2 Pues las Para las primeras KBS75 Y primeras KBS100 Pues luego ya A principio A principio Del año 90 Ya metieron la Asturin 3 Un poquito más evolucionada Un poquito más ancha Y bueno Pues ya está Os dejaré aquí Al final del vídeo Como siempre digo El botoncito Para que os suscribáis A mi canal Si queréis También algún Algún vídeo Que os deje O lo que sea Y en la ventanita Bueno Pues ya está Hasta aquí va a llegar Todo esto Un saludo a todas Y a todos Y nos vemos En el siguiente